La evolución de la luz de una estrella muerta, es la oscuridad de una mujer negro. Entre más vida tenga una flor, mejor va a lucir cuando esté muerta. No quiero el sotano, no quiero el sotano, no quiero el sotano. Tú eres el verdadero mártir. Yo, yo no soy ningún mártir. Los verdaderos mártires los tienen escondidos abajo, en el circo, exiliados. Y a ellos nunca los exhiben como a los otros falsos profetas. Tú eres de los que no están ni aquí ni allá. ¿Dónde está tu cuerpo? Ellos vienen a mí de vez en cuando, porque no saben quiénes son. Nunca lo supieron, y nunca lo sabrán. ¿Dónde está tu otro cuerpo? Hay muchos. ¿Cuál es el tuyo? Son disturbios de más. 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 La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara